Bueno, y para el portal de la agencia Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con el diputado provincial de la Unión Cívica Radical del sector evolución, me refiero a Sergio Checho Basile. Checho, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Gracias, Andrés, un gusto saludarte como siempre. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Bien, gracias, Checho. Bueno, fue la apertura de sesiones legislativas a cargo del gobernador Omar Perotti, su última apertura de sesiones. Mencioname así algunos puntos de lo que te quedó, de lo sucedido en la jornada de ayer lunes. Bueno, no hay nada que nos sorprenda en el discurso de Perotti, realmente Perotti está en deuda con todos los santafesinos, fue una cuota más de esta deuda, escuchamos un discurso que a nosotros y a nuestro entender está lejos de la realidad, muy poca autocrítica en términos de lo que es la escalada de violencia, la falta de patrullaje, lo que es la inseguridad en la provincia de Santa Fe, la falta de patrullaje, el servicio penitenciario en un estado calamitario, todo lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, pero bueno, lo volvemos a escuchar tres años y medio después, con muy poco de gestión que le queda a este gobernador, y sobre todo entendiendo que tenemos muchas dificultades, no solo en la inseguridad, nosotros venimos sosteniendo que hay un retroceso muy franco en la provincia de Santa Fe, en materia de calidad educativa, en el sistema productivo, en todo lo que podamos hacer también como calidad institucional, y escuchar al gobernador decir que vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, a muy poco determinar su gestión, realmente ya no resiste análisis para nosotros, realmente es un análisis muy negativo, es un balance muy negativo de la provincia de Santa Fe, pero bueno, no nos quedamos con eso, intentamos seguir construyendo una alternativa como la estamos haciendo con Maxi Pujaro, y ahora en un frente que ya está conformado, como es unido para cambiar Santa Fe, que bueno, realmente nos da mucha esperanza para lo que viene. Se armó la interna, digo, porque ya se confirma la paso entre Maxi Pujaro, el candidato que ustedes apoyan, como decía recién Checho, y Carolina Lozada, que ayer a la tarde a través de un video en las redes sociales, se confirmó que por Unidos por Cambiar Santa Fe, para Cambiar Santa Fe, va a presentarse también junto a Federico Angelini. ¿Cómo toma en esta paso? No, muy bien, con mucha esperanza, como te decía, nosotros estamos convencidos de que Maxi es el mejor candidato que tiene este frente, por capacidad de gestión, por liderazgo, por equipos ya conformados, nada está por hacerse, si bien uno puede obviamente ampliarse en la mirada, puede nutrirse con otros sectores que aún puedan integrarse a esta idea. Nosotros tenemos un candidato que ya está decidido hace dos años, y que empezó a caminar la provincia de Santa Fe, vive en la provincia de Santa Fe, sabe lo que necesita la provincia de Santa Fe, y a partir también de lo que generamos en todo el territorio provincial, con agenda abierta, con muchas instituciones, donde palpamos las necesidades, y también propusimos al final del año pasado, toda una lógica de diagnóstico de la provincia, nos da a entender que tenemos el mejor equipo y el mejor candidato que pueda brindarle a la provincia esa esperanza, y sobre todo, soluciones en el corto y mediano plazo, que es lo que nos está pidiendo la ciudadanía. También la ciudadanía nos pedía la unidad, en ese sentido, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe ha nucleado 10 partidos políticos, donde nos pusimos de acuerdo también en una forma de pensar a la provincia, mirando hacia adelante, más allá de las críticas que podemos hacerle al gobierno nacional y al gobierno provincial, que para nosotros son muy preocupantes en cómo están terminando su gestión. Pero bueno, a partir de la decisión de Maxi, de hace dos años, estamos trabajando, y ojalá que sean muchos más candidatos para tener mucho volumen, que nos permita también discutir mejores ideas para lo que es la plataforma. Claro, en realidad es la revisión de una interna que ya se dio para la categoría senadores nacionales, y en aquella oportunidad, después de la PASO, tu sector, el de evolución, Checho, cuando Lozada gana, junto a Dionisio Escarpín, ¿trabajó para esa candidatura? Sí, claramente. Fue parte de la decisión que teníamos, porque entendíamos que debe hacerse así, en este caso, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y que gane, obviamente va a liderar y va a entender que va a ser la propuesta, obviamente, a la ciudadanía de Santa Fe, pero todo aquello que nos toque colaborar, vamos a hacerlo. Justamente eso habla de la poca mezquindad, de una madurez política, de un entendimiento que también nació desde el Partido Radical, y en esto quiero destacar la figura de Felipe Mikli, que fue el que condujo y que también logró la participación de todos los sectores, donde también el Partido Radical ha reconfigurado obviamente su liderazgo en todo el territorio provincial, y eso también habla a las claras de esa madurez política. Nosotros estamos dispuestos a competir, obviamente creemos que vamos a ganar la interna, estamos en esto sustanciados con un trabajo muy fuerte, hay sectores del radicalismo que ya están con nosotros, hay sectores como UNIR, UNO, que son partidos políticos también emergentes que están trabajando en esta sintonía, y bueno, después, obviamente la decisión está en la ciudadanía de cuál es la mejor oferta electoral. Claro. ¿Cómo trabajar para evitar lo que le sucedió al gobierno de Omar Perot y Checho, que me refiero en lo interno, de que rápidamente una pelea del sector perotista con el sector más kirchnerista y otras facciones también? ¿Cómo charlan y trabajan ustedes para evitar que esto vuelva a suceder? Bueno, justamente lo dijiste vos, con mucho diálogo, en esto de entender cuáles son los ejes prioritarios de la provincia de Santa Fe, sin duda cada uno tiene sus ideales, su mirada, pero justamente todos los sectores que componen UNIR para cambiar Santa Fe, hay una línea de estrategia clara. Primero, la defensa de Santa Fe ante el gobierno nacional, defender realmente ese federalismo que pregonamos. Después, en términos de seguridad, sabemos que hay que poner mayor decisión política en la conducción policial, mejorar el servicio penitenciario, tener policías en la calle, tener una planificación en el corte y mediano plazo, para obviamente bajarle los niveles de violencia de la provincia de Santa Fe, y sobre todo en las dos grandes ciudades, como Rosario y la capital provincial. Y en este sentido, también, cómo podemos trazar un camino en la calidad educativa de la provincia, donde hay que tener mayor presencialidad de los chicos en el aula, garantizar los días de clases, tratar de tener una discusión ordenada con los sectores del gremio docente, para poder discutir los salarios, pero también las currículas y lo que es justamente la calidad educativa. Y por último, que creemos lo más importante también, es cómo abonamos al sector productivo, con mayor acompañamiento, con recursos direccionados a este sector, que realmente la está pasando muy mal, y que es el motor de la provincia de Santa Fe, que nos va a poner en la vanguardia a nivel nacional, y obviamente que son los ejes que por lo menos entendemos que nos va a dar esa continuidad, esa sostenibilidad de gobierno, evitando esas rencillas, o quizás esas cuestiones mezquinas que tienen algunos sectores, que van en detrimento de lo que la ciudadanía necesita y merece, ¿no? Claro. Checho, te quería preguntar por el departamento de la capital, y más específicamente por nuestra ciudad de Santa Fe. Ustedes en algún momento, hace no mucho, tenían un acuerdo político con el intendente Emilio Jatón. ¿Cómo quedó eso ahora, que se conformó unidos para cambiar Santa Fe, y que entiendo ustedes, están por el sector de Chuchi y Molina? Bueno, con esta madurez, sabemos que todavía Emilio, por lo menos lo que dice públicamente, tiene que definir su posición, en este sentido nosotros tenemos el acuerdo con el sector de Chuchi y Molina, donde también en este diálogo hemos dado cuenta que tenemos muchos puntos en común, que también teníamos, y que somos dos sectores distintos, nosotros obviamente tenemos un desarrollo, una trayectoria, y ellos también, y en esa confluencia decidimos apostar a pelear por la intendencia en la ciudad de Santa Fe, lo hacemos con nuestros equipos, con nuestra territorialidad, y en el caso de que haya una interna, bueno, obviamente ganará el mejor, y en ese sentido, el que gane la interna será también quien discuta los destinos de la ciudad, a quien obviamente nosotros apreciamos, y también tenemos mucho que mostrar, que planificar, y también que decidir, porque bueno, somos actores de la ciudad, somos actores del departamento, y también lo queremos poner en juego, así que bueno, en ese sentido estamos trabajando en el territorio, con recorridas barriales, con plenarios, con reuniones también en las seccionales radicales, y vinculados con otros sectores que nos están dando una mano para obviamente tener la mejor propuesta. Claro. Checho, como siempre, te agradecemos por estos minutos con la agencia de ERF, y bueno, la campaña va a ser larga, así que seguimos charlando en cualquier momento. Muchas gracias, Andrés, por la comunicación. Fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao.